Hoy tenemos a un invitado de super honor, el mascarado de plata, el doctor José Narro Robles. Buenos días, doctor José Narro Robles. Muy buenos días, es un enorme privilegio. Usen cubrebocas todo el tiempo que puedan. Así es. Salvo para desayunar, doctor. Salvo cuando uno está desayunando o comiendo o cenando, Javier. Ustedes conocen al doctor Narro, rector de la universidad, dos veces campeón Pumas, gracias a... No, yo no metí ni un gol. Pero fuiste, le echabas porras. Todos los partidos. Y secretario de salud. También. Y bueno. Qué bueno que lo dices, síguelo diciendo. Fue subsecretario de gobernación. También fue subsecretario de gobernación. No me acuerdo de ahí, claro, y los conocimos. Y los conozco a ustedes desde hace mucho tiempo y es un privilegio para mí. De verdad, Ángel, de verdad, Javier y... No diga eso. Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos en vivo. No sé. Entonces, lo primero que se nos ocurre es... ¿De qué hablaremos, eh? Que si fuiste al evento de la torre de cartón del Zócalo al festival y que dijo la señora Sheinbaum, brillante regente de la ciudad, que no hubo la sana distancia. Pues, por supuesto, que no fui. Pues, es una imprudencia. Es una imprudencia. A ver, estamos viviendo uno de los momentos más fuertes de contagios en materia de COVID-19. Si uno revisa, lo acabo de verificar, el mes que más casos habíamos tenido, enero de este año. Enero de este año. Pues, si yo cuento 31 días entre julio y agosto hasta donde vamos, ya superamos la cifra de contagios. Punto. Es una imprudencia convocar actos masivos. Listo. Así es. Y sobre todo sin tener la mínima precaución. Porque además hay la convocatoria al acto masivo y no tener la mínima intención. Nada. Pero ¿por qué son tan bestias? O sea, yo... Esto ya es una cosa más de profundidad. Y ya hablo en serio. Y a mí sí me da mucha rabia dos cosas. Y no quería hablar de salud, quería empezar a hablar de España. Pero ya salió la salud. A ver, primero, ¿quién fue el que dijo el estúpido de López-Gatell? Que es otro imbécil porque no hay otra palabra. Pero eso ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. No, por eso. Pero ahorita con los niños, que en el regreso a clases, dice que solamente se están muriendo el 2% de los niños. Nada más. Es decir, ¿en qué cabeza entra? Y luego que dice la shame bomb, dice, ay, bueno, sí admito que la verdad no hubo sana distancia, dice, pues no hay pedo porque era al aire libre. O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿quién me puede explicar cuál es el fin de la 4T? Yo tengo una hipótesis. Tengo rabia. El presidente está enfrascado después de esta derrota del 6 de junio. Está enfrascado en una carrera para llegar a su informe, creo que el número 28 o una cosa así, porque da informes cada tercer día, de decir al pueblo de México, ya está la normalidad, ya regresaron los niños a clase, es decir, lo único que busca es enviar ese mensaje y para eso requiere que estén 25 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria en clases. Aún cuando tres días después, como pasó en Campeche, por ejemplo, se abrió y a los cuatro días tuvieron que regresar y cancelar. Y así va a suceder aquí. Aquí pasó en la Ciudad de México cuando a principio de junio decidieron reabrir y tuvieron que volver a cerrar. Cuando faltaban dos semanas para terminar el ciclo escolar. Es una imprudencia verdadera. Eso es todo. El presidente quiere decir, ya, ya ven, ya dominamos la pandemia, el mes que entra vamos a recuperar todos los empleos formales perdidos, lo cual es una falsedad. Es una falsedad en toda la línea. Eso es todo. Pero ¿por qué nos mienten? A ver, fíjate lo que es que todo está mal. O sea, a mí no me importa la pinche pirámide que me vale madre, la verdad. Lo que me ofende es que con un cinismo, en Noruega ya lo hubieran renunciado, como renunció el secretario de Salud porque salió en bicicleta en una pandemia. La Sheinbaum dice, ay, esto es bueno, pues no hubo una distancia. Pero es que recordemos cuando le preguntaron, cuando le preguntaron, oiga, ¿y por qué a los dos años, ocho meses, cambia la cromática de eso, de verde, ahora a guinda el color? ¿Por qué ahora? Bueno, es que antes era así y ahora es así. Punto. Así fue de arrogante. Así fue de arrogante. Esa fue su respuesta. Pero la Sheinbaum es la misma que autorizó el Vive Latino cuando ya había iniciado la pandemia. Efectivamente. Recuerda, la dejó correr. Así es. Ahora viene con este festejo que ahorita vamos a hablar del tema de fondo, ¿no? Esta vacilada de que ahora vamos a cambiarle 500 años de resistencia, no es la conquista, y el árbol de la noche triste, ya no es de la noche triste, ya es el árbol de la victoria, y no sé cuántas madres. Pero a la vez, en La Paz, no es cierto, no era Paz, en Mexicali o en Rosarito. Hicieron el Rosarito Fest. ¿Lo viste? Así, claro, así es. ¿Viste cuánta gente había? Es una irresponsabilidad brutal. Y para acabarla de joder, hoy por la mañana, el presidente, en su infame mañanera, sabiente el tiro de cohesión. Él había dicho, llueve, trono, relampague, regresar a clases. Tenemos que correr riesgos y no sé qué. Y cuando le dicen, oiga, ¿no le parece muy poca madre que hagan los padres de familia una carta responsiva? Dice, ¿carta responsiva? ¿De qué estamos hablando? Dice, no se haga. Está en el decálogo que dijo Delfina, una carta responsiva de los padres de familia. Y la respuesta de autología. Yo no sabía, yo no sabía de eso. Seguro vino de abajo. Si a mí me hubieran preguntado, hubiera dicho que no. ¿Saben qué? Si quieren, la llevan. Si quieren, no la llevan. Si quieren, lleven a sus hijos. Si quieren, no los lleven. El Estado mexicano. Pero así dijo, o sea, si yo fuera padre de familia y me hubiera llegado esa carta, yo no la respondo, no estoy de acuerdo con eso. A ver, señor. Está desacreditando la Secretaría de Educación. Es decir, por eso dicen que si Kafka hubiese sido mexicano, Juan Rulfo no habría surgido jamás. O sea, es de locos esto, es de locos esto. Pues sí. A ver, es increíble que se pretenda poner en un riesgo tan alto a niños y jóvenes, que por cierto, en efecto, como decía Ángel, son 25 millones. Se trata de 230 mil escuelas. Se trata de un millón 200 mil profesores y personal administrativo. Se trata de escuelas, escúchenlo bien, que no tienen las condiciones sanitarias. 14 son datos de la CEP, publicados. Los puede uno consultar. 14% de las escuelas de la educación básica no tienen electricidad. Fíjate. ¿14? 27%, 27% no tienen agua potable. Así es. Pero levante las manos. 32%, una de cada tres no tiene lavabos. ¿Listo? No, 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 no. No están dadas las condiciones. A ver, es necesario. Y súmale que se van en camión público. Sí, claro. Además, el transporte, por supuesto, y de vuelta. El transporte público, sobre todo en las áreas urbanas, por supuesto. Porque en las otras se van caminando los chamacos solos. Ahora, hay un fenómeno aquí en el Valle de México, en la zona metropolitana. Normalmente a los niños, porque los padres trabajan, los llevan las abuelas, que están en el grupo de alto riesgo. No olvidemos que a los mayores de 60 años quedó el 30, 35% sin vacunar. Entonces, vas a exponer no solo a los niños que van a estar cuatro o cinco horas ahí jugando y van a andar brincando y lo que quieras, pero los familiares o los padres o los abuelos que van a ir, se van a juntar. ¿Quién no ha visto esas imágenes a la puerta de las escuelas públicas? No solo a la entrada, sino a la salida, que están aglomerados los padres. Ya, vente, vente, y ahí pasan. Es decir, esa es la realidad. No es la que quisiéramos, estoy de acuerdo. Pero esa es la realidad de miles de escuelas en el país. Y les vale. ¿Por qué? Lo que importa es que el primero de diciembre el presidente diga, lo hemos hecho los mejores en el mundo, ya aplanamos la curva, domamos esto y el otro. Pero pura escenografía que no se sustenta en el más mínimo dato concreto. Fíjate, la nota de ocho columnas de hoy del periódico 24 horas, por COVID niños llenan hospitales. Cuatro infantiles tienen 100% de ocupación. Y dice, pero ¿qué tal la propaganda oficial? Que dice, no hay evidencia en el mundo, ¿no? No hay evidencia en el mundo de que haya riesgo de contagio entre menores de edad. Fíjense, hay un pronunciamiento de la Academia Americana de Pediatría en los Estados Unidos para decir, en Estados Unidos, no están dadas las condiciones. Bueno, y la diferencia, disculpen ustedes, pues es tremenda. Porque no tenemos las condiciones, son las que están trabajando niños y profesores en Estados Unidos. No las tenemos en nuestras escuelas. Tenemos muchas, muchas deficiencias. Y pretender tomar una medida general para una cantidad de gente. Son los niños, los padres o los abuelos que los llevan. Son los profesores. Son millones de familias que pueden resultar afectadas. Y en el momento donde hay mayor crecimiento de casos y contagios por COVID-19. Es, francamente, irresponsable. Es criminal, pero es criminal. Es criminal. Y no hay el menor sentido de humanidad, de protección de la vida de los gobernados. No, no hay. Existen, ese como concepto elemental de la gobernación. No hay. No hay. La seguridad pública implica no solo proteger la integridad física y el patrimonio, sino también las condiciones generales de salud para la población. Entonces, estás enviando al contagio y en algunos casos a muertes absurdas, sin necesidad, si se tomaran las medidas pertinentes. Sin embargo, el presidente, en ese sentido, bueno, veamos sus excesos ayer. Ah, y el Reforma y el Universal, como dijo, van a desaparecer. Van a ese rollo. No, ya es demencial. Pero desde el principio de la pandemia, recuerden, yo tengo ahí un tuit del 28 de marzo del 2020, cuando decían, ¿quién es López Gatell? Porque apenas estaba subiendo como super rockstar y la chica. El rockstar. ¿Quién es López? Y yo puse arriba, un incompetente. Conste, hace más de un año, el 28 de marzo, cuando estaba empezando el desmadre. Bueno, ha sido todo esto, el presidente con su detente, y miren, no robar, no ser corrupto ayuda mucho. Barbosa en Puebla, el gobernador, con un molito de guajolote. Y esto nada más le da a los ricos y a nosotros los pobres. Así es. Está en la miseria. No, entonces, todo ha sido un rosario de errores. Pero lo que decías hace rato, Ángel, tienes absolutamente la razón. No solamente es la incompetencia, es la indolencia. Y eso es que no te importe el dolor ajeno y el dolor evitable. Y eso, tú, doctor, caramba, que lo salgo. Es una falta de empatía total. Y no es en un solo aspecto. No, ¿verdad? Lo ve uno cuando se informa del crecimiento de la pobreza. Lo ves con el tema de la línea 12, lo ves en el caso de la salud, lo ves cuando se hace alguna crítica al tema educativo, al tema del empleo, al tema del cierre de empresas, al tema de la economía. No hay empatía. Y sí hay otra cosa que es un veneno espantoso. Sí se siembra división. Mucho. Enfrentamiento. Y eso es terrible. Un país dividido, lo tenemos en la historia, lo saben ustedes y quienes nos ven. Un país dividido está condenado a tener doble de problemas. Pero esa es la estrategia de Andrés Manuel. Pero hay una cosa, a ver, quiero tu opinión, doctor. Porque nos estaba dividiendo entre conservadores, neoliberales, fifís y la madre, con los de la cuarta transformación, los buenos, pueblo bueno. Ahora ya se metió durísimo contra la clase media. O sea, no la ha ido bajando. Lo de ayer fue criminal diciendo que se convierten en ladinos, abusivos, egoístas. Pero, ¿cómo lees esto? Ya no es, insisto, ya no es polarizar entre los que, la mafia del poder, por así llamarle, y la 4T, sino que ya se mete con las clases medias, que como tú lo sabes perfectamente, pues fácil es el 70% de nuestra población. Y es un elemento fantástico para no analizar los temas de profundidad, los temas importantes. Mejor vámonos a pelear todos para no discutir los problemas del país y el futuro de la nación. Peñarro, que hubiera hecho un gobierno normal, y no quiero poner nombre de ningún presidente, no de una normal como el que tenemos, sino un presidente normal en México, en estos hechos, tú siendo secretario de salud. ¿Qué hubiera sido el comportamiento? Pues mira, tienes que, uno, gobernar para todos. Dos, entrarle a los temas centrales. A ver, este es un país que ha tenido pobreza por siglos. La pobreza no es un fenómeno neoliberal, no es ni siquiera un fenómeno del siglo XX, es un problema de la historia de México, pobreza, desigualdad, corrupción, desapego al Estado de Derecho, ignorancia, enfermedad evitable, muertes prevenibles, etc. A esos problemas es a los que habría que entrarle. Y entonces se decide mejor irse por enfrentar sectores de la población, por generar una polémica que en el fondo hay razón, hay argumentos, pero que no son los temas y los problemas. Un presidente tiene que convocar a la unidad de la nación. Y de ahí vámonos para adelante. Pero quiero ser más específico, en el tema de la salud. Ah, no, bueno, pero está re defensivo. Por eso, mira, hace meses me invitaste a otro formato. Te metí al segundo programa de Platicando, tú fuiste al segundo invitado. Fui uno de los padrines. Me puso además ahí a darles algunas pataditas cariñosas porque me dijeron que era la usanza. Después recibí denuncias de violencia innecesaria. Y ahí platicamos del caso de Nueva Zelandia. Sí, claro. Y de lo ejemplar. Pues hoy puedo decir... Gobernado por una mujer, por cierto. Gobernado por una mujer, sí es un espacio pequeño. Sí, sí, ciertamente. Pero qué buena decisión y qué fregones. ¿Sabes cuántas defunciones tiene registrada Nueva Zelandia? A la fecha no llega a 30 muertes. Pero, vuelvo a... Bueno, hay que tener una estrategia. Yo voy a decir algo que me van a entender muchos de ustedes. Yo voy a recordarles que hay un órgano que está en la Constitución de la República que es el encargado de conducir los graves problemas, las epidemias y las nuevas enfermedades. Está en la Constitución. Se llama Consejo de Salubridad General. Que nos digan dónde está y que nos digan quienes pertenecen a ese órgano constitucional si han sido convocados y si ellos han dicho algo para que los convoquen públicamente. A mí me parece que es terrible. Un problema de esta magnitud tan grave como la pandemia por COVID no puede manejarla una persona. Que además es ignorante. No, y soberbio y además está poniendo la política al rigor técnico y a la ciencia. Así de fácil. Entonces, yo hubiera hecho otras cosas, por supuesto. Y además no se necesita inventarlo. Como bien dice el doctor, está el Consejo de Salubridad General en la misma Constitución. Y tienes voces bien autorizadas que si te tomases la molestia de sentarte a escuchar qué piensan, que te presenten la evidencia científica, las estadísticas, experiencia mundial, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y tenemos magníficos médicos en este país, magníficos científicos, magníficos. Bueno, podríamos estar haciendo las cosas de otra manera y con una mejor coordinación y más respeto al federalismo, a los gobernadores, al ámbito local también. Escuchando a los padres de familia, escuchando a los empresarios para efectos de la vacunación. En todo esto, no han hecho nada de eso. Se llama soberbia, se llama ineptitud. Doctor, yo quisiera cambiar el tema de la salud a la educación. ¿Sabes qué? Que también... A usted ahí también le zumba el mango en eso de la educación. También le sabe al asunto. Yo estudié en el Politécnico y me vine de Ciudad Obregón en 1962 a estudiar la vocacional, porque en aquel entonces solamente se entraba al Politécnico cuando provenía uno de la vocacional. Muy bien. A mí me tocó, amigos, que tuvieron el gran problema de la revalidación de su secundaria para entrar a la preparatoria. En aquel entonces había la preparatoria clásica y la vocacional del Politécnico. Pero se han agregado los SH, los colegios de bachilleres y ha crecido la oferta privada en materia de media superior. La universidad tiene las preparatorias clásicas, históricas además, y tienen, incorporaron el concepto de los SH. Yo no sé cuántos sistemas diferentes de bachillerato o de nivel medio superior existen en el país, pero no deben de ser pocos. ¿Cómo vio usted cuando fue rector de la universidad y además ligado a la cuestión educativa muchos más años, cómo ve usted esa dispersión en el nivel medio superior? ¿Podría este país aspirar en un periodo de cuatro o cinco años con una buena calendarización a tener un solo régimen de media superior para lograr qué cosa? Con la apertura económica la movilidad de la mano de obra es un hecho. Entonces una persona que trabaja en la zona industrial de aquí del Estado de México o la Ciudad de México lo cambian a Chihuahua y se lleva a sus hijos y es un viacrucis para que le revaliden. ¿Por qué? Porque el sistema de Chihuahua de bachillerato o en Sonora o en Zacatecas difiere del que tiene aquí. ¿Cómo ve usted ese problema? A ver, primero yo tendría que decir que en efecto hay muchos subsistemas en la educación media superior. Ángel, voy a poner un caso más, nada más para no invertir mucho tiempo en esto. El caso de Conalep. Conalep. ¿Por qué hay bachilleratos que pretenden ser terminales, no propedéuticos? Correcto. Y no está mal. Correcto. No está mal en mi perspectiva. México necesita técnicos, técnicos superiores y técnicos en el nivel de bachillerato. Entonces yo no veo mal que tengamos varios subsistemas de educación media superior. Pero lo que veo mal es que a estas alturas próximos a cumplir la meta que fija la Constitución de que teníamos 10 años para alcanzar la cobertura universal, pues resulta que estamos lejísimos de alcanzar la cobertura universal. Entonces necesitamos más cobertura, necesitamos tener las equivalencias perfectamente reconocidas para poder hacerlo. Y voy a lanzar un asunto. Hoy tenemos que revisar a fondo la educación media superior. ¿Por qué? El mundo ha cambiado mucho. El sistema que Ángel generosamente llamó clásico y en donde pone a la Escuela Nacional Preparatoria y después al Colegio de Ciencias y Humanidades tiene décadas. Los programas se diseñaron para una generación que lo crean ustedes o no, formó parte de ella. Es la generación que ingresó al bachillerato en 1964, la primera generación. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, de tres años, un programa de tres años. Hoy tenemos que revisar los programas, los contenidos. El mundo cambió, pero bárbaramente. Los programas se han actualizado. Sí, la bibliografía se ha modernizado. Sí, pero el sentido, la orientación es la misma. Yo lanzo el reto de que una entidad federativa tome el compromiso de hacer una revisión de fondo. ¿Por qué tres años? ¿Por qué no dos? ¿Por qué cuatro, cinco, seis horas? ¿Por qué estas materias? ¿Por qué no tiempo completo? ¿Por qué no tiempo completo? ¿Por qué no enseñar asuntos ambientales? ¿Por qué no enseñar asuntos ambientales? De la economía, de la bioética. ¿Por qué no cambiarlo? Me parece, Ángel, que es una pregunta provocadora, como las de Ángel. Sí, claro. Pero fundamental. El ingeniero Slim, platicando con él, que además de amigo, es cliente, tiene muy claro de que este es, y te lo ha dicho aquí 20 veces, no te me quedes mirando así, que ya sabemos que te lo... Que esta es la década del conocimiento. El conocimiento. Bueno, la sociedad de la información y del conocimiento. Que nunca más se puede aceptar que el ser humano no puede aprender por cuestiones económicas. No, es falso eso. Ya no se puede. Es falso. Efectivamente, pues ahí están todas las tecnologías. Claro, a ver, Ángel es un humanista. Total. Egresado del Instituto Politécnico Nacional. Una de las instituciones de orgullo nacional. De física y matemática. Sí, bueno. Sí, está. Y es un humanista. Sí, sí lo es. Y no lo aprendió todo, lo traía. No, 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 no. Así es, de acuerdo. Y lo fuiste desarrollado. Desde la familia. Aprendió en la escuela. Pero lo ha aprendido por su parte. En la vida, en la lectura. Que la lectura, por supuesto. Marx Arriaga, ¿qué pasó? Qué barbarito. Dime tu opinión de Marx Arriaga. No, pero ahorita, ahorita, esto que está diciendo es fundamental. No, termino con eso. Todos podemos aprender. Efectivamente, está al alcance de la gente hacerlo. Y está en la obligación del Estado Nacional y del Gobierno de la República tomar esa como una de las dos prioridades. La otra es salud. Salud es el fundamento y la educación es la formación de capital humano. Pero miren, amigos, ya hay suficiente evidencia de que a este presidente, no voy a hablar en general del gobierno, no, al presidente, no le importa el saber, no le importa el conocimiento, no le importa el rigor técnico, no le importa el mundo, no le importa la globalización, no le importa la sociedad de la información, del conocimiento, no le importa saber que tenemos como un derecho humano fundamental ya el acceso a internet, a la banda ancha. O sea, que tenemos todos esos instrumentos y tiene a una bestia manejando el tema de libros de texto gratuito que dice, como Marx Arriaga, que dice que leer por placer es un acto de egoísmo capitalista. Pero eso es un estúpido. Es un estúpido, pero bueno, pero mira... ¿Pero para qué le dedicamos a un imbécil? Es que, cuidado, es amigo, es amigo, ya sabemos de quién. Pero no importa, es un estúpido, o sea, yo puedo tener amigos que son estúpidos. Y hasta le costó la chama al agregado cultural de embajada en España. Así es. Pero bueno, mira... ¿Por qué? Ah, porque lo criticó. Jorge Fernández escribió después un texto defendiendo el placer de la lectura. En el periódico Milenio, buenísimo, lo puso Pinto Barrido. ¿Cómo contradices a uno de los sentidos ahí de Palacio? Del estúpido. Sí, del estúpido. Así es. Bueno, pero el paso, este paso que está hablando el doctor Naro, que tiene toda la razón, deberíamos hacer una revisión profunda. ¿Por qué seguimos memorizando? ¿Por qué seguimos con las mismas materias? ¿Por qué seguimos con las mismas? ¿Por qué inercialmente, cuando ya tenemos, estamos ya viviendo en la sociedad la información y el conocimiento? Oye, pausa, pausa. Es que ahorita hablando, ¿cuántos estúpidos tiene la 4T? Muchitos, dirán, el mocillo. Es que mira, yo no quiero ofender a nadie, pero hay que ser estúpido para permitir un evento en el Zócalo. Sí, con el Zócalo. O sea, perdón, señora Sheinbaum, es una estúpida, perdóneme. López-Gatell, otro estúpido en decir esas declaraciones. El de la lectura, otro estúpido en decir que la lectura es para mejorar la 4T. Son una bola de pendejos, qué estúpidos. Mira, yo continúo con el razonamiento del doctor. Lo que estamos hablando... Lo que él quiere decir es que están mal, diría mi paisano Rubén Aguilar, lo que quiso decir. Es Carlos. Tengo coraje. Espérenme, espérenme, por favor, por favor, no veo el nombre. Ya cayó. Don Rodolfo Redondo. Don Rodolfo Reynoso, perdón. Mil, mil gracias por su donación. Nos acaba de donar dos mil pesos Don Rodolfo. Cáiganse con su cuerno. Y Jaime Santiago, cien pesos. Y aquí ya saben, Mario, jodiendo todo el día. Por favor, ya vamos a arrancar la temporada, daos ahorita, final de agosto, principios de septiembre. Si nos pueden ayudar con sus donaciones, háganlo en Superchat o en Paypal. Se los vamos a agradecer muchísimo de corazón. Otra buena noticia, ya vamos en 310 mil suscriptores. Necesitamos que nos ayuden a seguir, a que la gente se siga suscribiendo, porque queremos llegar a máximo a febrero al millón. Y solamente ustedes nos van a ayudar, ayudando y convenciendo a sus amigos que se suscriban en YouTube o Facebook. Yo quiero continuar. Yo estoy vivo en TikTok por primera vez. Ahí ya estamos en vivo en TikTok. ¿Qué tal? Yo quiero. No, no, no. ¿Estás en TikTok? Estoy en TikTok. Ahorita vamos a empezar a bailar. Sí. Eh, eh. Yo quiero continuar. Esto me hace tiktokero. Sí, automáticamente. Ahorita están elaborando ya el diploma. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir, hay ahí un problema también, doctor, de centralismo. Este problema de revalidar y esto, no lo viven aquí en la Ciudad de México. En los 60, en principios de los años 60, cuando más y más jóvenes teníamos que venir a estudiar a la Ciudad de México, porque no había una oferta tan amplia como ahora, resulta que teníamos que ir a la Secretaría de Educación con el certificado de secundaria para que le pusieran con una cosa, un sello, con unos hoyitos. De acuerdo. Que decía, terminó la enseñanza secundaria, porque si no, en el poli no te aceptaban eso. Y decías, ¿cómo es posible? Pues yo no sé por qué, pero así. Entonces, en tu retrato, ahí venía una bola de hoyitos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Somos un país con muchas carencias. ¿Cómo nos damos el lujo de desperdiciar tantos recursos por este tipo de cosas? Países ricos, en Estados Unidos, una persona que empieza a estudiar el high school en Falfurrias, Texas, si en seis meses se cambia la familia a Seattle, Washington, continúa... Igual, igual. Sin problemas. Igual. Y si de ahí luego se cambia a Rhode Island, en el este, igual. Es decir, algo tan sencillo como eso, ¿cómo es posible que nosotros, un país pobre, con carencias? Y luego viene otro problema. Cuando mencionaba el doctor el problema de la educación media superior, resulta que al haber menos niños, caída de la fecundidad, pues resulta que la panza, o sea, donde se está voltando esa pirámide demográfica, es en los de 15, 16 años para arriba, que son los de media superior. Y resulta que en la educación media superior, hace 50 años, no necesitabas un laboratorio de computación. No existían las computadoras, al menos las grandotas. Ahora, tienes que tener un área que es muy costosa, personal especializado, tienes que tener cursos para aprender a programar, manejar paquetería de software, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú sales y llegas al mercado laboral, si interrumpiste, te van a decir, a ver, ¿sabe usted utilizar los paquetes estos y que el paquete y que el esto y el otro y el otro? Y si tuviste la desgracia de estar en una preparatoria en zonas rurales, olvídate del empleo. Es decir, es a tal grado esta situación que los CONALEPS, porque la gente despreciaba cómo voy a ser técnico, regresaron a hacer bachilleratos, sigue la cosa de los talleres, pero le hemos inculcado al joven que estudiar una carrera técnica certificada, al mismo tiempo que obtienes tu certificado de bachillerato, es en desdoro cómo voy a salir yo como mecánico industrial o electricista, esto, o técnico en refrigeración, porque eso te va a permitir ganar más dinero que un ingeniero. Claro. Así es. Pues sí. Es decir, esas cosas tan elementales la despreciamos. Pero ya, un tema, ¿me pueden decir, por favor, alguien si sabe de relaciones exteriores, qué le hicimos a España o qué nos hizo España? O sea, qué bronca con España. Es que la bronca es con el pasado, la bronca es con la historia y si no entendemos que eso está ahí, que se puede juzgar, pero que tú no puedes traerlo. No se puede cambiar, no se puede cambiar, y no puedes traer los acontecimientos 500 años después a valor presente. A valor presente, diría el doctor Ushua, los economistas. A valor presente, no puede ser. Así es. Nunca te pelees con la historia. Entiéndela, compréndela. Claro, conócela. Conócela. Claro, es que además, conócela es condición sine qua non para que abras la bocota. Carajo, ¿cómo? Que la conquista, que si la resistencia, que si Cortés y que... No más para que vean... Es que no saben ni siquiera cómo estuvo el tío. Efectivamente. Bueno, sí saben, pero mienten. Bueno. Sí saben, pero mienten. Y luego dice la otra cosa el presidente. ¿Sí? Y nunca más ya verán. En 500 años no va a volver a pasar esto. ¿Qué chingos eres Pitoni? A ver, no, cuidado, cuidado. Javier, seguramente no estás informado. La flota de submarinos que está surta en el canal de Cuemanco ya está protegiendo ahorita las costas del Golfo de México. ¿Qué es esto, no? Varios escuadrones de los bombarderos nuestros ya están protegiendo. Y España dijo, ching, devuélvanse. Y ahí van a la mitad del Atlántico y van para atrás. Igual que la crisis de Cuba. Así es. Dice uno, pero hay ahí algo que ustedes están dejando de lado. ¿Quién visitó hace poquito tiempo Cantabria? La región de los antepasados de este personaje. Y se sintió, lo recibieron como personaje distinguido. El alcalde, vamos, el hijo pródigo ha regresado. Pero, vea, el presidente de la república fue a visitar la tierra de sus ancestros con un gran orgullo. Pero llega aquí de presidente y entra la serpiente de la manzana. Y entonces nos lanzamos en contra de España. Hacemos una gira ridícula para pedir los códices. ¿Y qué dijeron allá? Que si le saben al asunto, ¿quieres un código? Ahí te va tu códice, le dijeron. Que el penacho, ténguele, dijeron. Hasta el papa. Hasta el papa, dijo. Es decir, estamos ante una situación de un gobierno de pacotilla. Es decir, quien no conoce la historia, dice la expresión conocida, está condenado a repetirla. María Muñoz nos saluda desde Niza, Francia. Muchas gracias por tu donación de 20 euros. Dice, gracias por este magnífico canal. Los veo siempre. Les mando muchos saludos desde Niza, Francia. María. Silvoplé, continúen. Eso es. Así será. Entonces, en estas condiciones, cuando tú te peleas con el pasado o quieres adecuarlo a la visión cerrada, ignorante, babiante de tu clientela, las cosas no salen. Pero, ¿qué le importa la clientela en España? No. A ver. Pero es parte de todo ese paquete que les venden. Porque ahí en España no les importa la pirámide y eso. No. Lo que les importa es las empresas españolas que no nos vengan a saquear, como saqueaban antes. Unión Fenosa, Iberdrola, el esto. Es decir, generar odio, generar eso. ¿Para qué no vengan? Porque el presidente cree que México puede regresar a la etapa de la economía cerrada. Sí. Esa es su visión. Sí. Ahí se educó. Ahí se formó. Te has de acordar, por la edad que tenemos los tres, él es un poco más joven, pero, ¿qué se decía? Se le va a quitar. Se le va a quitar. Se le va a quitar, decíamos. Es cierto. Como México no hay dos. Claro. El concepto de la unicidad mexicana. A ver, el cuerno de la bunda. El cuerno de la bunda. Para representar al país. En la escuela primaria había una cosa ahí, ahí estaba el cuerno. Bueno, y yo quiero, porque tengo la necesidad de hacerlo. A ver, México es un gran país. Es un gran país. Es un gran país. Es grande, de verdad, grande. Y con grandeza. Oye, y parte de esa grandeza, doctor, parte de esa grandeza es nuestra historia. Claro. Parte de esa historia fue ese mestizaje. Los criollos fue esa formación, primero dependiendo de la constitución de Cádiz y después viniendo la verdadera consumación de la independencia y después todo lo que hemos vivido. No estaríamos aquí sin los pueblos originarios. Adiós uno. Y sin españoles. La influencia de España. De España. Y de todas las migraciones. Así es, claro. ¿Hay en el norte de ustedes? No, 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 por supuesto. De japoneses, chinos, checos, etcétera. No, 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 es barbaridad. De nuestra riqueza cultural. Y hablo de templos, hablo de bibliotecas, hablo de comida, de gastronomía, hablo de historia, hablo de manifestaciones. De música, de pintura. Mira, si nosotros revisamos lo que hicieron los colonizadores en Estados Unidos con los pueblos originarios o las tribus, que prácticamente los extinguieron y los pocos que quedaron los metieron en reservaciones. Perdón, 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 perdón. Perdón, doña María, que nos está mandando desde Francia. No es Muñoz, es Muñoa. Es Muñoa, correcto. Es lo que puso ahí. Ya la nombramos por segunda vez. Su apellido es... Muñoa. María, doña María Muñoa. Gracias, doña María. Muy bien, ¿y qué es lo que sucede cuando llega este proceso, llámese como se llame, donde no pudieron, destruyeron templos, les impusieron una visión religiosa, que hemos generado un sincretismo, una visión. ¿Por qué? Porque por la fuerza que tenía la cultura de desarrollo, el conocimiento, etcétera, etcétera, surge ese... Ese mestizaje no es una cosa del azar. No. Es por la fuerza que traían aquellos que estaban varios cientos de años adelante, pero también de la fuerza que tenía lo que aquí habíamos logrado. Deberíamos estar orgullosos de eso. Mira, lo que dijo Pepe Narro al principio es, aquí la bronca es la historia. O sea, si se fijan lo que ha hecho López Obrador desde el día uno, es hablar, siempre referirse al pasado. Siempre al pasado. Siempre al pasado, o sea, y a los que nos gusta un poco el Dalai Lama, el Dalai Lama dice dos cosas importantísimas. Dice, en el calendario del mundo occidental no deberían existir dos días, ayer y mañana. Dice, no deberían existir. Y el presidente vive en ayer, pero sigue, vive y vive ante ayer. ¿Qué es peor que ayer? Tienes razón. Pero además con otra cosa, Carlos, porque además sí vive para mañana. Siempre está sembrando esperanza de que ya verán. Ya verán lo que voy a hacer. Ahí vienen dos millones de empleos. Ya verán, esperense tantito. Esto se va a arreglar, sistema de salud, como en Dinamarca, hijos de la chica. O sea, ya verán, todo es futuro y criticar el pasado, no hacerse cargo del presente. Ahora, ¿por qué es esto? El pasado solamente tiene dos opciones. Adorarlo y la otra opción es adorarlo. No le puedes cambiar ahí sí una sola coma. En cambio, construir el futuro implica a alguien que sabe de educación, hay que estudiar, hay que conocer la historia, conocer el presente para construir hacia adelante. Eso implica trabajar, estudiar, esforzarse. Los países que ahorita viven bien empezaron hace decenios, primero educando a su pueblo. Veamos el caso de Corea o Taiwán, por ejemplo. Por ejemplo, educación, la prioridad y apoyo a la ciencia. Así es, hombre. Saludo a la resistencia de los científicos mexicanos que aguantan y que están ahí y que siguen produciendo. Vete de Corea y acuérdate cuando éramos chiquitos con la payuca. A ver, ¿qué llegaba de payuca, coreanos, los radios de transistores de Corea? Tú ni existías, pero nos burlábamos, nos burlábamos. De la calidad, de la porquería. Veo ahorita, ahora, ahorita lo que mencionan los científicos del doctor. A él le tocó enfrentar este problema. Los científicos en este país están envejeciendo y quieren seguir trabajando porque si no lo hacen, pierden los ingresos complementarios y les van a dar una pensión miserable. El doctor gestionó un apoyo extraordinario con Hacienda para compensar que ahorita ya no existe. Es decir, y así como eso está el Simvestad, los investigadores del Politécnico y de universidades privadas y de universidades públicas en el país. Hay un desprecio por eso. Bueno, vean la actitud de Conacyt, de la doctora Álvarez Muñoz. Sí, de la doctora esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el estímulo? Perdón, ¿qué dijo la de Conacyt? Ah, bueno, les cortó los apoyos y las becas a los que están becados. Becas, programas, todos los fondos de apoyo, la investigación. Porque nomás van a aprender a robar. Pero hay esto. ¿Qué va a pensar, vamos a suponer, una persona que se ve... Cuidado con aquel que se vaya a estudiar a la extranjera. Eso tiene que ser. Porque entonces, salvo los que están cerca de mí. Claro, esos son buenos. Esos, aunque se hayan ido bajando, aprenden a robar. Mira, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes ahorita un joven que estudió física, matemáticas, electrónica, medicina, lo que sea. Sale. Muy bien. Obtiene un doctorado o va a hacer un postdoctorado. Que en medicina es muy común que salgan mexicanos a divulgar cosas que aquí han creado. Muy bien. En el momento en que le habla, oye, ¿cómo están las cosas allá? La expresión que le dice el colega, ni se te ocurra regresar. Ni se te ocurra regresar. ¿Por qué? Porque le dice, ¿qué vas a hacer allá? Aquí vas a tener un laboratorio, aquí vas a tener recursos, aquí vas a poder ir a congresos. Y aquí, y aquí, se te acaba el tóner de tu impresora. Y es una... Es en serio. Sí, es una tragedia. Es en serio, eso. O la maldita austeridad republicana. Entonces dice uno, ¿qué hace la gente? Que dice, oye, estudiar, ser científico en México, creador de conocimiento, mejor me quedo allá. Y así estamos enviando talento, gente que le ha invertido el país, al menos los 18 años, desde el kinder a la licenciatura. Y a esos países le sale totalmente gratis el que llegue un individuo con una licenciatura. O que se quede allá. O que se quede allá. Don Alejandro Lobo, saludos a todos, soy investigador y me tuve que salir del país. Ahí está, ahí está. Con falta de apoyo a México. Entonces ahí está, y así están muchos, mucho talento mexicano. Claro. Que les becabas con... Así es. Con el compromiso de qué? De regresar. De regresar y trabajar, para desquitar lo que aprendiste gracias al apoyo del Estado mexicano. Y no pagabas, si regresabas a dar clases o ayudar a formar investigadores, no pagabas la beca. Si ibas al sector privado... Ese era el requerimiento. Ese era el requerimiento. Bueno, vamos al tercer tema. Échale. Yo tengo una pregunta para el doctor. Échale. Rápidamente. Esto salió el 9 de agosto pasado, 8 columnas de 24 horas. Quedan en el limbo 20 millones con cambio al Insabi. No saben ni que existe. Seguro Popular terminó en 2018 con 53.5 millones de personas dadas de alta. Con el nuevo sistema baja a 32.000 millones según el Inegi. O sea, el Insabi, ¿quién sabe dónde está? La carencia social. Mataron al Seguro Popular. Lo que es importante en estos datos de Coneval, la que creció más esa carencia fue salud. Salud. Sí, absolutamente. A ver, porque no hubo la preparación, pero se lo dijimos a todo el mundo. A los diputados, a los diputados, a los senadores, se lo dijimos a las autoridades del gobierno federal. Sí, sí, sí. Que no podían desaparecer así como antes. Tenía que hacer una transición, hombre. Tenía que hacer una transición, preparar el Insabi, saber lo que iban a hacer, capacitar a la gente, informarle, no desaparecer el fondo de gastos catastróficos. Catastróficos, hombre. 50 mil millones de pesos se los trincaron. 50 mil millones de pesos. Para familias que no tienen dinero para hacer frente a eso, a un evento catastrófico en su propio hogar. Ese dinero no era recurso público, era la cuota que los que llegaban al Seguro Popular aportaban y se hacía la polla para cuando hubiera una enfermedad que no podía atender el Seguro Popular, lo mandaban a una institución privada y ahí lo curaban y se pagaba con ese fondo. Sí, claro. Hoy, como dices, había cosas buenas, hombre. Muchas. Pero sin duda. Sin duda. Más de un millón, entre 2012 y 2018, más de un millón de personas fueron favorecidas, apoyadas por ese fondo de gastos catastróficos. Ya lo quitaron, ¿no? Sí, claro. Y ahora, ¿qué pasa? Pues quién sabe. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la gente dice, pues no, no tengo. No, entonces dicen, oye, pero estás recibiendo apoyos, sí, qué cabrón eres. O sea, me das primero una lana como gobierno y luego, oye, voy a Seguro Popular, ya no hay. ¿Y qué hago? Pues compra tu medicina. Compra tu medicina. Ah, entonces para eso me di. Ah, pero ojo. Valiente apoyo, ¿no? Ahorita hay casos donde, bueno, está bien, no hay este medicamento. Bueno, deme la receta, doctor, para ir a comprar. No puedo, tengo órdenes. ¿Por qué? Porque si te doy la receta, tú puedes decir, miren, en tal hospital, acá, etcétera, no hay, y aquí está la receta y yo tuve que comprarla. Entonces, prohíba a los médicos que te den la receta, para que no pruebes que hay desabasto. Que hay desabasto. Entonces dices, oye, ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, imbécil y pendejo, me quedé corto. No. Vamos a decir que tu catálogo de adjetivos fue pobre. Don Ángeles, es más conservador. Yo tengo... No, no, tú sigue. Yo tengo un tema completamente diferente, doctor. Están ligados. Tal parece que en la universidad, para ser rector hay que ser médico. ¿Y cuál es la queja? No, ninguna. ¿Qué hay de otros? Ninguna. No, no, me preocupa, le voy a decir por qué. Sí. Yo veo ahí, o sea, al ser yo del Politécnico, pues es una institución dependiente del gobierno federal. No hay autonomía, entonces el gobierno federal es el que determina quién es el director. Entonces han pasado especialistas, investigadores en cuestiones biológicas, Yolosóchitl, ingenieros mecánicos o electricistas o en electrónica. Es decir, una amplia gama de profesionistas egresados del Politécnico, hay que decirlo también. Esa visión un poco endógena que tenemos. Pero en los últimos, pues ya casi 22 años, 21 años, los médicos son... O sea, yo no tengo queja porque además no soy de la universidad, pero lo planteo como una rareza. Bueno, y a eso le ligo lo siguiente. A mí me tocó conocer todavía en mi época de estudiante. Y todavía cuando empezó el 68, el auditorio de la facultad de Justo Sierra, de la facultad... Hoy Che Guevara. Así es, de la facultad de Filosofía y Letras. 22 años después, ya es propiedad privada de un grupo de delincuentes. Entonces, yo entiendo las... pero me gustaría escuchar de usted, ¿cuál es eso que ha impedido que primero el doctor de la Fuente, luego usted y ahora el doctor Graue, o sea, no hayan dicho, a ver, vamos a sacarlos alguna vez el finado Luis González de Alba, que en paz descanse, dijo algo así como, si la comunidad universitaria del campus llegaran con una abeja cada uno, llegan y lo sacan inmediatamente. Inmediatamente, pero bueno, es una figura un tanto poética. Pero a ver, son dos temas. Totalmente de acuerdo. Uno, el de las profesiones. Exactamente. Y en la universidad hemos tenido abogados. Pero hace mucho. Bueno, sí, este, el último abogado que tuvimos fue el doctor Carpizo. Ajá, es cierto. Como rector. Pero hemos tenido gente de la ecología. No, 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 el doctor Saruján, sí. Pero hemos tenido ingenieros químicos, el doctor Barnés, y hemos tenido de otras profesiones. Así es, ¿no? Y en medicina, varias especialidades. Pues, coincidencia, digamos, afortunada. Ajá, claro. Es que son más políticos, pues. No, es que, déjenme decirles, la medicina, la enseñanza de la medicina, es una de las ramas del saber más antiguas en la Universidad Nacional. Solo superada por el derecho y la filosofía. Y filosofía y letras. Solo. Solo. Entonces, bueno, ahí se entiende. Eso. Y el otro es un tema muy complicado, de verdad, muy complejo, que ojalá hagan otro programa y le entramos directo al tema de qué pasa con algunos espacios que han sido ocupados indebidamente y cuál ha sido la actitud, a veces de prudencia y en ocasiones, pues, de resignación por el ocupamiento de ese tipo de espacios. Y los espacios se traducen en unas áreas donde los narcotraficantes, narcomenudistas, donde pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Así es. Bueno, yo tengo otro tema. Y yo tengo otros datos. Sí, a ver. Y yo tengo prisa. Te voy a hacer la pregunta desde el punto de vista público normal. Nosotros todos votamos por un presidente para que trabaje para nosotros seis años. En este caso, el presidente López Obrador, gracias a Dios, cinco años, diez meses. Así es. Bueno, ok. ¿De qué se trata este jueguito? De la revocación y no revocación y sin revocación. ¿Nos lo pueden primero explicar legalmente y luego nos pueden explicar ustedes? Políticamente. Bueno, jurídicamente, la revocación de mandato junto con el plebiscito y el referéndum es una especie de consulta ciudadana, es una forma de democracia directa, participativa, en la que nosotros tenemos una democracia representativa. Vamos y votamos por un diputado, senador, alcalde, gobernador o presidente, y él, en nuestro nombre y por nuestro interés, va a hacer cosas. En cambio, cuando la democracia es directa, tú participas en la toma de decisión misma. Es el caso. Aquí, lo que está planteando la Constitución, a instancias de López Obrador, esta figura no existía en nuestro ámbito jurídico, es, vamos a preguntar a la gente, después de tres años, si quiere que me quede o que siga. Lo cual pareciera ocioso porque ya se te eligió por seis años. Exacto. ¿No? Entonces, jurídicamente está en la Constitución. ¿Qué falta? Bueno, tiene que pasar dos cosas. Que el equivalente al 3% del padrón solicite que venga el ejercicio de revocación de mandato, que es una consulta, es una pregunta, y la maneja el INE. Ok, esos tres millones son borregos acarreados del INE. No, 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 son ciudadanos de la lista nominal. Tiene que haber eso, es una condición. Pero nadie en su... Lo va a organizar el INE. Sí, lo va a hacer el INE. De acuerdo, pero no necesariamente porque eso sería denostar un poco. O sea, pero seguramente la movilización va a ser. Estoy de acuerdo. Y luego tiene que ser, para que sea vinculativo, para que sea vinculante, ¿sí? Es, tiene que ser el 40% del padrón electoral el que haya acudido a votar. A ver, en español... 37 millones. O sea, en español primero es 3 millones de mexicanos... Para solicitarlo. Para solicitarlo. ¿A quién se lo pide? Al INE. Al INE. Querido INE, queremos... No, 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 no. Que salga el ejercicio. No hay juicio de valor ahí. Elabora unos formatos donde se pone tu nombre, tu número de folio de tu credencial de lector, y eso ya lo juntan y se le entrega al INE. El INE hace la... Pero yo, ¿yo dónde digo que sí quiero? No, 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 todavía no. Eso es la solicitud nada más. Todavía no es la votación. No hay, no hay... No recoger la votación. Entonces, se lo entregas al INE. El INE... El INE revisa acuciosamente y dice, de los 3 millones 100, 100 mil firmas, resulta que nomás 70 mil son válidas. Ok, pero permíteme, yo, de esos 3 millones que dices, yo soy uno de esos 3 millones, ¿dónde me metí a firmar esa solicitud? Te van a preguntar, te van a pedir, va a haber gente que estará promoviendo, ciudadanos, no pueden ser partidos, no pueden ser organizaciones. Yo voy a tomar un refresco a Condesa. A lo mejor, ¿quiere usted participar y firme usted este formato? Una restricción ahí, Javier, que deben de estar representadas al menos 17 entidades federativas donde tengan al menos el 3% de su listado nominal. ¿Para qué? ¿Cómo es una consulta a los ciudadanos para ver si mandan a su casa a quien ellos eligieron? A su rancho. A quien ellos eligieron. Es decir, por eso solamente los ciudadanos son los que pueden solicitar esa revocación de mandato, ese proceso, porque ellos lo pusieron. Y ellos, en un determinado momento, podrían decidir quitarlo o no dejarlo terminado. Pero esto es la primera vez que en México vamos a tener una cosa como esta. Ahora, viene un tema jurídico todavía y luego mi conclusión política. Lo jurídico todavía es que es revocación de mandato. ¿Sí? Significa, te revoco lo que ya te había entregado. Entregado. ¿Sí? Te quito del puesto. Así es, punto. ¿Sí? Bueno. Esa debería ser la primera. ¿Pero cuándo se hizo esa reforma constitucional? En esta administración. Sí. ¿Cuándo debería realmente de aplicarse por vez primera? En la siguiente. Pero este quiere a bueno que sea, Javier, el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la retroactividad. Bueno, pero en un artículo transitorio de la reforma que se hizo en 35, se puso que entre en vigor en el 2023. Entonces, él está muerto de ganas de que se lleve a cabo este ejercicio. El lambiscón de Ricardo Monreal, te estoy hablando a ti. Ahora, cambian la... ¿Por qué luego no vienen? Pues no vienen, pues por... Órale. Es que es cierto eso. No, oye, este es lo mejor. Para quedar bien con el presidente, cambian las cosas. Ahora, en lugar de que se hable de revocación de mandato, ¿sabes cómo quieren poner la pregunta? ¿Usted quiere que continúe el presidente López Obrador en el cargo? Es ratificación. Es ratificación en lugar de ratificación. Voy a ver tramposos. Ahora, ¿por qué al presidente le interesa? Y a mí me vale madres. A mí me vale madres porque yo lo quiero ver gobernando. Cinco años, diez meses. Haciendo las cosas para bien o para mal, pero lo sabe muy bien el doctor Narro. Gobernar es tomar decisiones muy graves y no necesariamente populares. Impopulares y dolorosas. Entonces, y pues medicinas amargas, ¿no? Y ¿sabes qué? Es hacer eso que tú estás diciendo, pero medir las consecuencias. O sea, es tomar la decisión y medir las consecuencias y darle seguimiento de las decisiones que estás tomando. Por eso es esto. Entonces, una revocación de mandato es contraria a un buen gobierno, porque un buen gobierno tiene que dar medicinas amargas, hablando en términos de... Impopulares y dolorosas. O sea, ¿para qué quiere la revocación de mandato? Yo con esto me cayó el hocico. ¿Sabes para qué lo quiere? Hacerse cosquillas en el ego. Para seguir, para seguir haciendo campaña, para mantenerse en campaña permanente toda su administración y no gobernar. Punto. No sé si fuiste muy claro. Sí, sí fuiste muy claro, pero es que en el sentido común dice que es una mamada. Bueno, pues me voy a asuntos. Es una succión grande. Es una succión grande. Lo que quiso decir es que le parece que es un exceso. Así es. Pero hay esto. O sea, mira, aquí ¿qué es lo que sucede? El presidente jamás ha imaginado, primero, que vaya a votar el 40% del listado nominal. 37, 38 millones de ciudadanos no van a votar, por lo tanto no es vinculante. Segundo elemento. Él quiere que en ese número de los que votan, un millón, dos millones, etcétera. Pregunta al doctor, ¿por qué son tan bajas las cuotas? Ese es otro tema. Ese es otro gran tema. Entonces, él dice, con que voten de ahí 20 millones, que yo me quede, con eso ya justifico todo lo demás, y lo demás lo apago. Te lanzo toda una campaña mediática. Quiere, como dice Javier, seguir en esa campaña permanente. Pero es que no van a ir los 40 millones a votar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ese no es el problema. Eso no le interesa a él. ¿Qué le interesa? Que vayan 10, 15, 20, los que sean, pero él sabe, ahí sí puede manipular todas las huestes morenistas y va a ganar el sí, como fue en la consulta popular. Pero no con el 40%. De acuerdo, eso significa que no va a ser vinculante. Pero eso no le preocupa a él. Lo que le preocupa a él nada más es que haya 15, 20 millones por el sí y 5 millones por el que no se quede. Pero con esto me aprueba el pueblo bueno y sabio, está conmigo y ahí me voy. Entonces, ese es un tema que además quiere utilizar él antes que en el 24, en las campañas de seis gubernaturas que se van a celebrar. ¿Vieron lo que el Milenio y el Excelsior publicaron en la portada el domingo en la noche que hubo la elección esa? Sí, que ganó el sí. Ganó el sí. Claro. Pero lo pusieron. Claro. Ganó el sí. Sí. Y abajo dice, votó el 7%. Claro. Ahí está lo que estamos comentando. Hello. Hay que preguntar. Hello. Así es. Hay que... ¿Para qué preguntamos mejor? ¿Para qué preguntamos? Y entonces va a salir también, ganó el sí. ¿Quiere que se quede? Claro. La trampa. Sí, pero el que se quede ya lo tiene. Ya lo tiene. Por eso lo que dijo. Por eso lo contratamos por seis años. Por eso la pregunta no debería ser así. No debería ser así. De ninguna manera. En todo caso. Ahora. ¿Qué es lo que sucede ahí? Dice. Vamos ahora a ponernos en el caso contrario. Vota el 40.1%. Sí. Es vinculante. Y gana el no queremos que se quede. Muy bien. Dice la Constitución en el 35, fracción novena, numeral 8. Dice. En caso de que sea esto, 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 se aplica lo que marca el 84. Nos vamos al 84, nos vamos al 84 y ahí dice, en caso de que la falta absoluta sea como consecuencia de la revocación de mandato, el presidente del Congreso, no más que resulta que en marzo o principios de abril no hay Congreso. Hay dos cámaras separadas. El Congreso se reúne un cierto número de veces en el año. Bueno, lo correcto sería la Cámara de Diputados. Pero bueno. Y en 30 días el Congreso, ahora sí las dos cámaras, deberán sesionar para nombrar al presidente sustituto. Y ahora aquí viene una eventualidad. ¿Qué tal si no se ponen de acuerdo los de Morena en 30 días? No hay una salvedad en el texto constitucional. Pero no te preocupes, no llegue el 40%. No, no, no. El problema es que la legislación, legislar en materia constitucional implica precisión, implica claridad, certidumbre. Tienes razón. Punto. Bueno, ya se acabó el programa. Pero ¿cómo? Si apenas vamos empezando. No, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, ya se acabó el programa, este, Ángel tiene que decir algo muy importante a todos ustedes. Rápidamente, rápidamente. Por recomendación de mi foniatra y mi vicio de no obedecerlo, tengo problemas ya en las cuerdas vocales y debo bajarle al número de horas que hablo por semana o por lo que sea. Entonces, ya comenté con Carlos, él amablemente entendió esa posición y hemos encontrado, vamos a esperar que pase el helicóptero, que venga al rato, ¿no? Por nosotros. Aquí, ¿cuál es un señor? A dos y cuatro. Ahorita, ya, ya se va. Muy bien. Carlos, Carlos entendió y con la bonomía y aprecio que le caracteriza hacia mi persona, aceptó de tal manera que de cuando en cuando, dependiendo como mejore, pero debo decir algo más. Entonces, cuando yo me despedí de imagen, estaba ya, mi señora me estaba sirviendo ahí desayuno, etcétera, a los 35 minutos recibo una llamada. Entonces, veo yo un número. Era Carlos Salarraqui ofreciéndome participar en este nuevo proyecto a Tipical TV y me dice, es tu casa, te espero mañana para que empieces a grabar. Y efectivamente, al otro día, martes, aquí estaba yo y desde entonces. Entonces, hemos acordado eso de, como un acuerdo, a medida que mejore, vendré particularmente a los desayunos, el desayuno aquí. Quiero agradecerlo públicamente, la actitud comprensiva y de aprecio de Carlos para conmigo. Nosotros lo único que tenemos es, bueno, Cintia, gracias porque fue la primera persona que se enteró de tu renuncia al periódico que me dijo. Y gracias a Cintia, en este momento hablamos. Así es, lo sé. Número uno. Número dos es tu casa, Ángel. Gracias. Es tu casa este. No se va, se va a curar, se va a recuperar del dolor de la garganta. Nosotros lo vamos a cuidar y lo que nos importa es su salud, es lo que más nos importa. Entonces, cuando Ángel decida, él regresa sin ningún problema. Lo único que queremos es que regrese sano. Es todo lo único que nos queremos. Gracias. Dios te bendiga y te me cuidas. Gracias. Todo nuestro cariño. Si tú pasaste la operación esa que te hicieron, pues, lo que pasa es que quieren que enmudezca y mi señora feliz por eso. No, no, no. Pero el público nosotros no. No, no. Esa voz es indispensable. Sí, sí, sí. Cuídate. Doctor Narro concluye, por favor. Pues, tengo que decir primero que Ángel no se va porque vine yo. No, no, no. Que tenemos temas. Así es. Y que vamos a seguir. Y ahí vengo. Así es, claro. Finalizando y discutiendo estos asuntos. Para mí, un privilegio estar aquí. Y yo termino con una conclusión. A ver, hay que ver para adelante. Este México grande y con grandeza merece una suerte muy distinta a la que hoy tiene. Tenemos que unirnos, tenemos que estar trabajando con un propósito. Un propósito. Respetando la pluralidad. Eso, claro. Somos diferentes. Somos un gran país en parte por esa pluralidad. Y la pluralidad reclama indispensablemente tolerancia. Inclusión. Inclusión. Entonces, veamos para adelante. Trabajemos juntos y salvemos los graves momentos que vive México. En salud. En economía. En educación. En empleo. En productividad. En seguridad pública. En desapego al Estado de Derecho. En muchos asuntos. Hay materia y tenemos que trabajar juntos. Qué buen mensaje. Doctor Naro, ¿sabes qué es tu casa? Eres padrino. Sí. Además. Es padrino de atípical. ¿Te acuerdas, Cintia, que te dio una patada a los dos hijos? A ti sí. Y a Cintia también. ¿Una pata si se llevan? Sí, no, es de buena suerte. Dicen que se tiene que, digamos, en el trasero, lo que él quiso decir. Lo que él quiso decir en el grande rier. Me siento madrileño. Me siento madrileño. Sí. Y este. Gracias, de verdad. Siempre es tu casa. Es un. Y tú lo sabes. Es un gusto estar con ustedes. No, fue un placer. Javier, te conozco hace muchos años. Muchos años. Hemos tenido encuentros y desencuentros. Y nos ha unido el interés por México. Sin duda. Sin duda. Lo dices muy bien. Javier, ¿quieres concluir? No, simplemente. ¿Quieres despedirte del doctor? Bueno, no me voy a despedir de él porque no, porque nos vamos a seguir viendo, pero te deseo, cuídate mucho. Lo más importante es tu salud. Pero también te digo, tu voz es indispensable. Sí. 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 Y yo, bueno, yo sí tengo dos conclusiones. Primero, amo a España y amo a los españoles. Yo también. Y por favor, perdón por las pendejadas que están diciendo. Lo que quiso decir. Los queremos muchísimo. Neta. Sí, los queremos. No le hagan caso a nadie. A todo el pueblo mexicano los adoramos a ustedes. Es número uno. Número dos, ya dije lo que pienso de la Sheinbaum López-Gatelli. Vaya, que lo dijiste. Ok. Y por favor, no vayan a lugares, como dice el doctor Narro, no vayan ahorita a lugares con mucha gente. Se tienen que cuidar. Mal vetados. La pandemia, la pandemia está peor que nunca. Todo lo queda. Por favor, número dos. Y por supuesto, ya lo dije, sí se me hace una mamada la revocación, que no es revocación, sino es. Intento de ratificación. De ratificación. No vayan. Por favor, no vayan. Digo, falta mucho tiempo. Claro. Por Dios, no vayan. Nosotros aquí, en Atípical, vamos a promover para que no vayan como promovimos perfectamente bien. Y nos salió bien. Y que tampoco vayan a la consulta popular. Así es. Y a mi prima Bequia Lasraqui, mil gracias por tus flores, mi vida. Hoy fue verde todo. Hoy fue verde. Muy bonito. Muy bonito. Verde que te quiero ver. Los esperamos a la una. Vamos a tener un programa en vivo con Ángel y su servidor. Y viene Alito. Bueno, Alito viene desde el, desde el PRI viene. Sí. ¿Qué dices, Rosa? Alito viene desde Zoom. Sí va a estar. Va a estar Carlos Flores Rico, Dulce María Sauri, Enrique La Madrid. Y, déjame acordar, Ana Lilia Herrera, Ana Guevara, y Fernando Lerdo de Tejada, y José Ramón Martel. Y vamos a discutir el futuro del PRI. Y se van a agarrar a madrazos, así que va a estar. No Roberto. No, no, Roberto no lo invitó Carlos Flores Rico. No sé por qué, pero este, es, vamos a hablar del futuro del PRI. No, pues me queda clarísimo. Y este, a la una en vivo. Ahí los esperamos. Gracias y gracias, mandé. Y a las cinco tenemos al Finito López en Platicando, un especial de Platicando. Gran ser humano, invicto, honesto, limpio, trabajador, exitosísimo. Oye, y el Finito, Fernando Zonoroña, ¿para cuándo? Si tienen el teléfono, me lo pasan, por favor. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias a todos, doctor. Gracias, don Ángel. Muchos saludos, don Ángel. Gracias. Gracias.